¿Qué hizo ese gesto cuando escuchó que María se iba a casar conmigo? ¿Gesto? No, se habrá confundido. Ese hombre va a terminar mal. ¿Por qué lo dice? Piensa demasiadas cosas a la vez. Estaba anunciado. Destrucción vendrá. Buscarán paz y no habrá. Quiero establecer un vínculo basado en la verdad. Llegará el día en que alguien traicionará. Si hay un criminal entre nosotros, ese es usted, Remo. Los Siete Locos, este martes a las 22.30 por la TV Pública.